Desde Chiapas de Corzo, en el sureste mexicano, Fútbol Club a través de Univision Deportes, transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, ahora sí ya estamos completos. Cris y Romero, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edgar. Muy contenta, disfrutando, bueno, pues de Chiapas, un estado maravilloso, con cosas que nos han sorprendido día a día. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Bueno, pues como sabemos, Chiapas tiene grandes paisajes, tiene grandes, bueno, grandes manifestaciones de la naturaleza y la mejor manera de verlas es desde el aire. Así que nos fuimos a recorrer, nos fuimos a recorrer a los alrededores de Tuxtla para ver desde esa perspectiva. ¿En avioneta? En avioneta. No, que es en Uriviñel y nosotros en bicicleta. Claro, no, vamos a verlo, nos llevaron ahí a recorrer y bueno, pues conocer estas maravillas de la naturaleza. ¡Venga! El reportaje del día es presentado por El Kia Soul, más elegante y sofisticado que nunca. La naturaleza de Chiapas es hermosa e imponente. Se dice que es la tierra donde Dios suspiró profundo y exhaló un paisaje. Es por eso que nos fuimos a admirarlos desde su perspectiva. Esta es una aeronave Cessna 185. Es una aeronave convencional, se llama, la cual es para todos los que cuentan en los. Desde arriba te das cuenta que aún tenemos esa alfombra mágica, color verde que se llama salva, en Chiapas. Todo Chiapas es un jardín. A 250 kilómetros por hora y 4.000 pies de altura, los panoramas son espectaculares. Desde el cielo, las paredes abruptas de casi mil metros de altura, del cañón del sumidero, además, nos permite hacer testigos de increíbles formaciones naturales, casi increíbles, como la cima de las cotorras. Y ver cómo el Cristo de Cupoya protege a Tuxtla. Pero desde las alturas, el paisaje de Chiapas no solo es hermoso, también es extremo. Hacemos algunas maniobras con toda la seguridad y las permitidas, en las cuales experimentamos fuerza C, entramos en granada cero a veces. Y es como andar en la rueda de la fortuna, pero como a 100 kilómetros por hora. Cuando tú haces un checklist en el cual la seguridad está por otro primero, no pasa nada. Las estadísticas no dicen que es más fácil accidentarse en un vehículo o accidentarse en un avión. Ahora es tiempo de pisar tierra firme y bajar con nuestras emociones, que ya todo está listo para recibir a nuestras elecciones. El avión ya está puesto con los colores de México, pues nos vamos a poner la verde. Jorge Guerrero y Cristina Romero, Univisión Deporte. El reportaje del día fue presentado por El Kia Soul, más elegante y sofisticado que nunca. Se le da el vestido. Se le da el vestido.